Música Luis Pérez con buen pie, que bueno, contento y feliz de compartir una vez más con todos ustedes Esta sección directamente desde Miami, Florida, aquí en los Estados Unidos, Luis Pérez Contento y feliz de hacer este comentario, independientemente del partido que usted sea y de que yo sea Hay que dar un voto de confianza a este presidente que está tratando de hacer las cosas bien Bien, que bueno, por muchos años nosotros los dominicanos hemos buscado un presidente que se preocupe por nuestro país Que se preocupe por nuestra gente y yo creo que este es el momento Lo ha demostrado en este tiempo que tiene gobernando, ha demostrado el señor Danilo Medina Que quiere hacer las cosas bien hechas Me gusta, yo estuve en mi país hace unos días, en mi pueblo, aquí en este pueblo tan maravilloso de Moca Y me di cuenta de que todas las personas, no importa del partido que sea, están hablando bien de este presidente Le gusta lo que está haciendo este presidente hasta este momento Que bueno, entonces es el momento de nosotros los dominicanos apoyar Apoyar y comenzar a trabajar de la mano con este presidente que quiere hacer las cosas bien hechas Darle un voto de confianza De que siga trabajando como está trabajando hasta ahora Que no se dañe Que siga sus cuatro años Haciendo el trabajo que está haciendo Y yo sé que nuestro país va a salir del hoyo en que estás Y yo sé que vas a hacer así porque lo que se necesita es una mano seria, honesta, trabajadora Como la que tenemos en estos momentos Entonces los dominicanos tenemos que aprovechar esta ocasión Esta oportunidad que nos ha dado la vida De tener un presidente como el señor Danilo Medina serio Y orar nosotros los cristianos Orar para que él no se dañe Para que siga su trayectoria De honestidad y seriedad Y para que pueda sacar este país a flote Un país rico en verdad Pobiamente administrado como dijo algún político alguna vez Ahora tenemos un administrador Que quiere hacer las cosas bien hechas Es el momento Es el momento de la República Dominicana A pesar de que estamos pasando Por la delincuencia peor que hemos visto En la trayectoria de nuestro país Pero confiamos Confiamos en Dios y en este presidente Que Dios nos ha puesto a los dominicanos Para que enfrente Y podamos volver a tener un país tranquilo Donde podamos disfrutar de nuestras playas De nuestros hoteles De nuestros comercios De la vida de la República Dominicana Que es tan hermosa Tranquilo como A tiempo atrás podríamos disfrutarlo Mi voto de confianza Para este presidente Que siga ahí como va Que no se deje involucrar de nadie Que siga mochando cabezas Si hay que mochar en el sentido figurado De que si hay un empresario corrupto Que lo quite Y si hay que meterlo preso Que lo meta preso Pero que no se manche Su trayectoria Señor presidente No deje que ninguna otra persona Manche esta trayectoria tan hermosa Que usted lleva hasta hoy Nosotros desde aquí los dominicanos Nos sentimos contentos y felices Y confiados De que si usted sigue así Nuestro país va a salir adelante Va a ser un paraíso como lo que es Lo que pasa es que necesitamos Hombre serio como usted Lo ha demostrado hasta ahora Que Dios bendiga su trayectoria Y le siga dando la fuerza Para enfrentar a los buitres Que se le acerquen Que quieran dañar su integridad De hombre serio Felicidades Y apoyemos a este presidente Todos los dominicanos Y oremos por él Para que su trayectoria Siga siendo buena Limpia Pensando en la gente Y pensando en el pobre Dios le bendiga Luis Pérez Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Bendiga Bendiga